Saludos y gracias por estar viendo este video. Hoy te voy a estar enseñando como es que pinté estos 4 perritos. Comenzamos por tirar los colores básicos, en otras palabras buscar cual es el color que se nota mas en esa area y ponerle una capa de eso para tener como una base para luego seguir pintando. Empezamos por el primer perrito, poniéndolo grises, poniéndolo grises mas oscuro y poniéndolo gris mas clarito para sentir una tonalidad distinta en cada area. Hacemos lo mismo con el próximo perrito. Luego pasamos al perrito de arriba a la derecha, que era como un amarillento cremita, se veía como un dorado y el de abajo a la izquierda, que era marrón oscuro, pero entonces los pelitos de arriba eran bastante cremita. Una vez tenemos la capa base, ahora es bien importante entrar a detalle. Para entrar a detalle vamos a estar utilizando esa capa que pusimos como base, pero vamos a construir encima de ella tirando mas tonalidades. Por tirar mas tonalidades lo que me refiero verdaderamente es poner colores mas claros, mas oscuros, para que de verdad tenga un sentimiento de que eso es pelo, de que tienes pelitos diferentes uno encima del otro. Hacemos lo mismo en cada perrito y verificamos que la tonalidad de esa area este bien. Por ejemplo, si es una sombra, pues tiene que tener una tonalidad mas oscura o un poco mas fuerte el color. Luego pasamos a los detalles. Los detalles pueden ser tanto la oreja, como el lacito que tiene arriba el perrito, las lenguitas, luego la nariz y luego finalmente los ojitos. Siempre dejo los ojitos para los últimos porque el ojito es lo más que captura la esencia de ese perrito. Finalmente vamos a delinear cada perrito y es bien importante ir uno a uno para no olvidarse de alguna area en especifico. Por ejemplo, delinear el ojo, delinearle las cejitas, delinearle la nariz, delinearle la lengua, para que de verdad se ve ese detalle y resalte. Ahora pasamos a ponerle la firma. Y bien importante, se le pone la inicial dependiendo si la persona lo desea o no. Para más información de cómo conseguir una obra así de su mascota, escríbeme a RM Soltero Gallery en Facebook.